Así es, este es el primer gustico de la mañana con el bloque deportivo en el show de Luini Corporam. Señores, ya fueron catalogados eh Juan Soto y Aaron Jokes como el mejor dúo de la historia. Uh. ¿Quién eran el mejor dúo de la historia? ¿No era Wisin y Yander? Claro, eso lo siguen siendo. Pues esta gente lo acaban de tumbar ya que ellos eh aparte de que tienen un buen promedio de bateo, muchos honrones juntos, muchas impulsadas, muchas anotadas. Ellos provocan más del treinta por ciento de la efectividad de su equipo. Ellos hacen el más del treinta por ciento de las carreras que anotan, más del treinta por ciento de la carrera que impulsan. Entonces, estos tigres definitivamente se las traen. Ojalá que los yanquis contraten a Soto. Pero si se duermen los mechs que están al lado de los yanquis se lo van a llevar. Tú vas a ver que los mechs le van a decir langueti mamá o paut. Miren, voy a hacer un pronóstico, vengo del futuro. Ay. Vengo del futuro, los los yanquis le van a ofrecer a Soto los quinientos millones. Pero eso sabe todo el mundo. Sí. Pero los mechs le van a ofrecer seiscientos y él se va a quedar con los yanquis. Y se va a ir para los mechs. Estoy entendiendo que es una estrategia que hay, definitivamente, porque él estando en el equipo y todo el mundo dice que lo firme, que lo firme, que no se da. Para mí hay una estrategia. José Ma, tú sabes que al él estar con los yanquis de New York, el contrato es primero ellos que tienen que negociar. Yo sé que sí. Ah, no, por si tú no lo sabes. Pero yo sé que quien lo está manejando es Scott Boras. Y dicen el Boras. Qué duro. Y el tipo. Él manejó una vez a. Alex Rodríguez. Y a Robinson. A todo el mundo. El tigre ha manejado. Todo el que ha sido el mejor pagado de la Grandes Ligas, él es el que lo ha manejado. Ajá. El tipo es increíble. Entonces tú vas a ver que fácilmente, si duran mucho, se va a ir para los mechs. Pero bueno, Vladimir Guerrero Junior ayer subió una foto con el uniforme de los Toros del Este indicando que va a jugar en la liga de aquí. Mi equipo, ¿eh? En los Toros del Este. De mi pueblo. Oye. Yo soy liceísta, pero también tengo mucho cariño por ese equipo y siento también por las estrellas. ¿Eh? 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 No sabemos. ¿Sabemos? Sabemos. Oh, son del este. Tengo que enfriarme con mi gente de San Pedro. Tienes razón. Tienes razón. ¿Y por qué no ese gusto? San Pedro. Enfriando es estrella. Entonces ya ustedes saben, la gente de la Romana está muy contenta. Yo espero que Vladimir Guerrero Junior no haga un bulto de ponerse la ropa del uniforme de los Toros. Él jugó con los y. Él juega con el escogido, era. Y el escogido lo cambió para la Romana el año pasado y siempre han soñado con que juegue. No ha jugado todavía. Lo cambiaron por José Ramírez, que sí jugó con el escogido y se tiene la esperanza de que él juegue con los Toros. Seguro si él subió la foto o se hay una fotografía con el uniforme. Sí, con el uniforme. Pues hay muchas posibilidades de que él juegue. O debe jugar porque si no, que si hizo ese bulto, mira, le van a caer como la conga. Ayer me respondieron, ayer yo hice el comentario que Wander Franco debería jugar con el escogido, que debería. Y que tenieron. Y la gerencia del escogido dijo que ellos están hablando con él, pero que hasta ahora los managers de Wander Franco le dijeron, los agentes ya de Wander Franco le dijeron al escogido que ellos quieren esperar el proceso judicial termine. Pero yo creo que es algo estúpido porque ese proceso lo van, siempre es muy, se alarga demasiado. Pero ayer me respondieron de que van a esperar que el proceso judicial. Y mira que físicamente se ve nítido. El tipo está de shape. Mi madre. O sea, la noviecita que tenía, una de Jarabacoa. Ella también de shape. Ella también está nítida. Ellos estaban nítidos juntos. Está duro, sí. En una nota luctuosa, una voleibolista de 28 años de Puerto Rico falleció en Turquía en su apartamento. Una muerte extraña. Ella era de la Selección Nacional de Bolívar de Puerto Rico y amaneció muerta. Se presume que fue un ataque cardíaco. Pero oye, 28 añitos, una atleta profesional de, en Turquía. Y bueno, y no quisiera que Ivonne venga con su asunto de la. Yo no voy a decir nada. Yo la mencione, pero yo no dije nada. La Hakuna Matata. La Hakuna Matata, pero ya ustedes saben. Le decíamos así, así no nos lo vemos. Eh, José Bautista, ante uno, una gloria del béisbol dominicano, un jorronero que es muy conocido por una trompa que le dieron, que cuando le dieron la trompa, se armó un pleito en la pelota y un segunda, le dio un trompón en la segunda base y le preguntaron dónde tú estás y dijo en San Pedro de Macoray. No, mi hijo, tú estás en Estados Unidos. El tigre de lono, le dieron un trompón que lo dejaron dundo y ha sido el dominicano más golpeado. Nunca un dominicano cogió una golpea tan grande como la cogió José Bautista. Él dijo, no quiero ir a la escuela, quiero quedarme contigo. Pero José Bautista definitivamente ha sido un gran jugador, muy jorronero, él tiene mucho dinero y él compró un equipo de fútbol aquí, el de La Vega. Él es el dueño del equipo de fútbol de La Vega y está invirtiendo en el fútbol y dice que él ve futuro en el fútbol dominicano. Bueno, Curry hizo una extensión de contrato para el dos mil veintiséis, dos mil veintisiete, sesenta y dos millones de extensión de contrato. Yo levantándome a las siete. Te estoy diciendo. Pero, pero y yo, yo le iba a dar un fotazo. Sesenta y dos millones por ese año va a ganar del dos mil veintiséis al veintisiete y eso es los Warriors de Golden State. Un solo año. Así es, sesenta y dos millones asegurando su mejor jugador. Eso está bien, eso, eso está bien asegurando. A él lo que hay que fortalecerle el equipo porque de nada sirve que él esté solo porque al final no va a poder lograrlo solo. No, solo no está porque en un equipo juegan varios, en un quinteto no Juansema. Sí, pero lo que pasa es que antes en el equipo, cuando estaba la tripleta de Clay Thompson y no recuerdo el nombre del otro, ya Clay Thompson no está. Pero le fue bien. A ellos le fue bien el año pasado. Ellos clasificaron, pero se fueron de una vez, fueron eliminados. Ahora bien, definitivamente ellos están en una baja porque ellos fueron campeones tres años seguidos y después de ahí ellos no han tenido, no han llegado a las finales. Pero en definitiva, Curry ha sido su mejor jugador y de doce jugadores, el tipo se las trae. Son cinco que salen a la duela, pero hay siete que están sentados en el banco. Por último, quiero hacer un desahogo en el bloque deportivo. Quiero hacer un desahogo. Vi con dolor la foto de la fachada de la casa que construyó. Pero es confirmada que esa es la casa. Sí, está confirmado y mira, ha salido en todos los periódicos. En todos los periódicos ha salido. Señores, yo entiendo para describir en la radio y lo que ven en YouTube. Sube la foto al Instagram, entre a nuestra cuenta, roba el show de Luis, ni vea la la supuesta casa que entregada por un empresario, la familia de Mary Ladies Paulino, para que entonces entiendan el desahogo de José Manuel. De verdad, da vergüenza, porque yo entiendo que al caballo regalado no se le mire el colmillo, pero hay que tener tino, hay que tener conciencia para dar un regalo. Yo no estoy criticando que la casa sea de sí, no, no, no critico que la casa sea de un nivel, tampoco lo critico. Perfecto que le hagan el regalo y que hagan lo que hicieron, pero entiendo que debieron hacer la edificación como manda. Es decir, una casa de sí, una casa de unicel, de un nivel y un frente que corresponda, que vaya con un nivel, pero colocarle cuatro columnas góticas, cuatro ventanas, colocar unas ventanas en un segundo nivel y hacer creer que la casa es de dos niveles. Son ventanas de camuflaje, como los cochos, que no son de verdad. Yo de verdad, mira, ponerle, déjame terminar de desahogarme, ponerle un mardito triángulo arriba, como que la vaina es una mardita iglesia. Hacer creer que el frente es un templo, un palacio de justicia, un hospital y después cuando uno mira el lateral, observa el signo, observa que la que la casa son de sin. Óyeme, es una estupidez. Yo quiero que me digan a mí, que me expliquen, ¿cómo diablo van a lavar las marditas ventanas que están en la segunda, en el segundo nivel? ¿Cómo diablo? Las dos ventanas que están arriba de las cuatro, ¿cómo diablo las van a lavar? Eso es una vaina pensando, pero señores, de verdad, eso es como una burla al regalo, una burla a la de fachatez. Hermano, si usted va a hacer un regalo, hágalo normal, hágalo con dignidad. Eso es una maldita estupidez de Antonio Carbonell, el que hizo el regalo a la familia Mary Lady. Dale para allá, ingeniero. Yo cuando vi la foto ayer, ¿tú has visto el filtro cuando todos los numeritos te salen de la cabeza? Ajá. A ese mismo me pasó porque yo me fui a lo que es un análisis estructural. Yo me fui más allá y yo decía, tiene cuatro columnas, pero ¿de dónde él amarró esas cuatro columnas arriba? Ah, ok, las columnas están al aire. Sí, ok, las columnas te pueden resistir porque para eso son. Ok. Pero comúnmente cuando tú haces un pórtico, un pórtico es la combinación entre columnas y vigas. Ok. Que como quien dice esa U, ¿verdad? Pero la U de arriba no tiene ningún tipo de amarre porque para que se amarre tú tienes que tener vigas transversales. Ajá. Ya le llegué. Entonces eso no lo tiene, eso está en el aire prácticamente. O sea que si viene en una época de ciclónica. Vamos a decir, puede que te aguante la parte de la fachada donde está la ventana, como dice Josema, porque las columnas te lo aguantan, pero el triangulito que tú ves arriba, eso no tiene ningún agarre. Ok. A la hora del nones, cualquier temblorcito, cualquier ciclón, cualquier cosa o sea natural que pase, se te va a caer eso tanto para atrás como para adelante. Yo lo visualicé cayéndose para adelante. Mira, yo lo visualicé para adelante, pero si se cae para atrás es peor porque le va a caer encima de la casa. Por eso te digo, yo lo visualicé incluso como que un ventarrón de de atrás y que empuje eso para allá, para adelante. Pero eso está horrible. Bueno, al final, como dice Josema, no debería uno fijarse en este tipo de regalos, pero si se va a regalar, que se regale bien. Las casitas que hacen agüero, que le ha hecho casita a mucha gente, está muy bien hecha. No, y que la casita está bien, yo creo que no es necesario ese arco, ese frente. Y eso, que Mary Lady no la aceptó, quien va a estar ahí de su familia, pero si Mary Lady lo hubiese aceptado, la bulla fuera peor, porque imagínate nuestra atleta de oro en el olímpico. Yo les dije a ustedes que obviamente, si la casa la estaban haciendo, aunque ella diga que no, eso es prácticamente un show mediático, porque al final, la casa la estaban haciendo. Ella se curó en salud. Muy bien por ella. Y tú sabes que me da más cuenta, que el video que vimos hace tres días solamente presentaban el bendito frente. Y nosotros nos fuimos con la mague, diablo, Donny Vélez. Y aquí hablamos cuatro horas de esa vaina, Donny Vélez, que chulo. Y miren, miren la televisión, miren toda la vaina. Y nos fuimos con el marito a mague de Donny Vélez. Y esa foto fue tomada el día de la inauguración, porque en el frente se ven las mesas de la cena que repartieron. Bueno, nada, que disfruten su casa y venimos en breve. No se muevan. Este es el show de Luis Nicorporán hoy viernes.